Aquí en la cocina, cocinando con mami linda, para presentarle algo muy pequeño hoy, en el día de hoy me lo había cogido supuestamente de descanso, pero quise hacer uno espaguetito criollo y lo voy a hacer y por qué no encontrárselo, si a alguien le puede interesar, machaqué cinco dientes de ajo, una cebolla, un pimiento picadito, un poco de vinagre de manzana, aquí no uso de naranja, un poco de salsa, yema. Mira, solo es una pequeña receta, pero se la quise mostrar para no dejar que perdamos la costumbre, un poquito de orégano, le eché un poquito de pimienta blanca, ajo, tengo el agua hirviendo aquí, tengo los espaguetis aquí amandándoseme, cuando ya estén blanditos, le boto el agua, prendo el, donde lo voy a cocinar, le eché un poquito de aceite de oliva, o algo que ustedes prefieran, son frío esto, le eché un espaguetis, un queso, un queso blanco, y un poquito de leche, uso también. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de oliva, y me quedaran muy ricos, eso es pañequitos criollo, son hechos, así, sin mucho, ustedes saben que esto es sencillo. Así de leche para los espaguetis, queda riquísimo, si le quieren poner su quesito parmesano, si lo pueden poner su quesito parmesano, miren, que recetita más sencilla, ajo, aje, cebolla, vinagre de manzana, el quesito que va a ayudar, la leche, y un poquito de salsa, para que porque son criollas, otras veces le he presentado espagueris con salsa alfredo, con camarones, le he hecho con pichuga, y ahora le voy a enseñar estos espaguetitos que estoy haciendo. Así es que continuamos dentro de un ratito para enseñarles cómo quedaron los ricos espagueris.